Música Hola, otra vez estoy aquí el segundo vídeo que tostone como taladro el oído como lo taladro Dios mío, que pesa, mirad mi chiquitín, mirad mi chiquitín di hola, hola, hola no me digáis que no es guapo, no me digáis que no es guapo, y él había sentadito miradlo ay por Dios que se asusta y todo él, mirad mirad que es guapo y yo me he puesto estos ojos que es una, lo compré en el corte inglés se pone un líquido y sale más intenso y no está mal y los labios pues muy sutil un color, no sé un marroncito muy clarito es que también la camiseta que llevo es clarita y bueno, y una tejanita llevo bueno que me voy patrón madre mía que pesada soy, chicas os cuento este segundo vídeo ya os lo he dicho que es para explicaros esperar estará mejor aquí, ¿no? bueno, ya me diréis si soy bastante novata tontita como queráis calificarme me estará bien bueno os explico este segundo vídeo es porque resulta que bueno me vuelvo a casar a los 25 años pero os cuento de hecho me vuelvo a casar antes de los 25 años porque yo me casé el día que hice los 18 años este 20 de julio hice 42 años y 24 años ¿vale? este crucero marchamos el 24 de noviembre octubre perdón, octubre 24 de octubre que este crucero es cuando acaba aquí que hace el Mediterráneo y se va para para el Caribe entonces lo cogemos en Barcelona que para mí es más cómodo que ir tantas horas de avión sí que para venir no me queda otra porque el crucero ya se queda ya termina la ruta esta y se va para para allá entonces primero que hacemos más días me gusta más que hacemos 18 días y segundo porque no me será tan pesado ¿vale? también no sé qué me pasa cuando yo llego al mar la verdad que me encuentro bastante mejor me tomo una medicación porque tengo una medicación muy fuerte pero muy muy fuerte otro día os lo contaré pero lo más fuerte que hay o sea voy todo ahora ya no pero lo primero y va la vida es guay pero bueno es lo que hay es lo que digo hay dos caminos o amargarte o amargar a los demás yo quiero ni amargarme yo ni amargar a los demás quiero ser feliz con lo que hay porque la vida es una y si la que tenemos la tenemos que tener todo el día quejándonos todo el día quejándonos todo el día de no es lo que hay que por mucho de quejarte te se va a solucionar no no se va a solucionar esto no porque la salud no manda ni los médicos ¿vale? te pueden ayudar los médicos pero tampoco mandan ¿vale? y es lo que hay es lo que hay bueno pues lo que iba contando bueno resulta que lo cogeremos aquí en en Barcelona en el Puerto Barcelona de Barcelona iremos a Málaga de Málaga iremos a Madeira y después Islas Barbato no sé bueno hacemos todo todo un recorrido de las islas de Caribe después acabamos en Miami entonces uy perdón decidí que en vez de Miami coger y venirnos estuve viendo lo que valían los billetes y cuando lo vi dije Dios mío Dios de mi vida Dios si me vale casi más que que bueno si si me valía casi más que que los billetes o sea una barbaridad era una barbaridad dije ¿qué he hecho Dios? ¿qué he hecho? bueno pues mirando y mirando y mirando he visto una compañía que se llama Norwegian perdonad por mi acento si me dio eso porque es que soy así tengo 42 años ¿tú crees que voy a cambiar ahora? pues no quien me quiera que me quiera así y quien no que se ponga en octopones ya está bueno pues lo cuento lo cuento resulta que entonces con la diferencia de precio que me pidieron en la que jugamos para estar allá una semana pero lo que a mí me agobia un poco porque tengo un hijo de una buena amiga que me dijo es que mira lo que pasa es que allá te vas a aburrir porque es cachondeo playas y cachondeo Miami yo dije jolines pues si no hay nada para ver y tal vale un día mira a tomar algo un otro día mira a la playa pero no veo estar todos los días en la playa y todos los días te juerga yo no soy así por eso él me avisó y me dijo no seas tonta por eso soy como su tía no seas tonta y haz una cosa cógete y vete para Orlando y te vas al parque ay yo le dije Adri yo no me encuentro bien no voy a subir en todos los sitios y tal y pues cuando yo no me puedo subir en nada ni el tío vivo ¿cómo voy a ir? pero tus hijos digo ostras digo sí y mi marido digo bueno ya hemos estado dos veces en Disney hemos estado en Astero y yo Belix también en Francia bueno teníamos el VIP del Por Aventura de todo todo el fin de semana ahí vamos hemos ido el de Madrid hemos ido el de Benidorm o sea somos éramos unos adictos ya os lo digo que tenía una vida muy corriendo y bueno pues lo que y estuve pensando digo ostras digo pues sí que es verdad estuve mirando el mapa y me parece que había por unas dos o tres unas casi tres horas de coche digo no es tanto digo si para mí hemos tenido caravana y hemos viajado muchísimo digo si para mí eso no es nada digo pues mira digo sabes lo que os digo que lo voy a probar pero que me pasa que a Estados Unidos tienes que tener a ver si en otros países vaya tienes que tener el hotel vale si no no te dejan y ahora estoy en menos ya de un mes que tengo que ya tener todo y no tengo hotel porque claro el problema es que yo me gustaría hacer una ruta pero como no has estado ¿cómo sabes lo que te va a gustar lo que no te va a gustar qué hotel te va a gustar dónde vas a ir claro a mí me gusta ya pues ya en el barco boom coger un día de un hotel solo un día para que no te encuentres cansada y tal y tal buscando como loca un hotel y después a partir de ese pues dices ostras me ha gustado mucho pues mire señores ¿tienes más días? no vale bueno buscamos una vida uy no me gusta vámonos vámonos me voy claro a mí es lo que me agobia y después la cosa de decir bueno y si después me tengo que ir al otro lado donde me voy como cuántos días estoy allá cuántos días estoy aquí un caos no sé si me podéis ayudar me ayudaríais un montón y sobre todo gente que si esto llegase para gente que está allá me ayudarían un montón un montón un montón ayudarme por favor por favor por favor por favor que cuentista soy que cuentista soy madre mía bueno lo que os digo entonces resulta que nos casamos a los 25 años porque en mi boda no me gustó para nada primero ni me gustó el sitio ni me gustó el vestido ni me gustó nada 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 absolutamente nada ni el viaje de novios o sea nada mira mi boda se hizo en un sitio que si era una masía pero casi como quien dice un pan con tomate y poco más bueno y carne de abrasa eso fue o sea una cosa muy sencilla sí que es verdad que hace 24 años no eran los platos que ahora se ponen ni las bodas que ahora se ponen pero bueno fue muy sencilla lo reconozco me pusieron gente que eso me sentó muy mal gente que no era de mi boda a una mesa a un palmo de distancia no me gustó nada después era una niña que hice los 18 años el día de mi boda por deciros que mi pastel llevaba a los novios y los 18 bolitas vale entonces yo muy avergonzada de todo lo paso muy mal me hicieron una broma muy asquerosa del pepino y ya sabéis que y me enfadé me enfadé ahora cojo le cojo el pepino y se lo pongo en tres el escote que me lo hizo y ya está y me quedé más pancha que pincho pero en esos momentos era una auténtica cría vale y no lo único que me lo pesó bien es porque mira vino mi hermano que solo tengo un hermano y mis padres estaban juntos quizás si habría esperado no habrían estado juntos y habría sido aún más caótico pero no estaban juntos por eso bien pero por lo demás un rollo bueno y lo que os voy comentando resulta que entonces a los 25 años siempre os lo decía a mi marido yo me volveré a casar contigo a los 25 años más enamorada y a mi gusto y de momento sí o sea sigo enamorada más enamorada muchísimo más yo me acuerdo que antes nos enfadamos por cualquier cosa discutíamos por tonterías porque yo tenía mucho carácter también y ahora no o sea me mima un montón por deciros mira este fin de semana me ha traído el desayuno a la cama o sea es una bellísima persona conmigo o sea una maravilla entonces bueno lo que os estaba contando que era bueno eso sí lo de la boda que no fue una boda a mi gusto yo me acuerdo que yo quería un vestido estiro sirena y fui a casa de bueno de una prima de mi padre que tiene una casa de novias muy importante y muy grande y me acuerdo que bueno que yo no no quería ese vestido tan grande tan monomonoso sí es del Pepe Botella precioso pero con una cola de tres metros y medio pero yo quería ir sencillita porque era una niña y no tenía ganas de todo eso entonces ahora mi padre me ha regalado el vestido a mi totalmente gusto o sea a totalmente mi gusto muy sencillito ya lo veréis muy sencillo con los complementos que yo he querido si es que sí me he gastado muy poco baratísimo pero es como yo he querido vale me casaré en el crucero en la proa yo es mi ilusión pregunté me dijeron que sí y bueno y el viaje de novios pues era eso cosa que el viaje de novios que yo tuve pues nos cogimos una tienda de campaña y nos fuimos arriba de bueno de una montaña y mi cuñado que es muy simpático le dejó la 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 tienda y le cogió y por hacer la broma le quitó los clavos cuando fuimos a poner la tienda de campaña nos encontremos pues que no teníamos clavos y tuvimos que el poquito dinero que teníamos porque ya estaba todo cerrado no podíamos montarla coger y pagar un hotel vale y bueno eso fue un día después por decir que bueno fue caótico porque al a los tres días me cogieron todos los como se llaman las moscas esas tan grandes los tábanos tábanos toda la cara hinchada llegué tuvimos que bajar lo que se podía con el coche del punto muerto para que no gastara gasolina porque bueno llegamos sin un céntimo la última comida que hicimos nos un pastor nos invitó a comer o sea imaginaros o sea fatal 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 pero bueno yo siempre digo son adentotas con los años te ríes pero en el momento lloras vale no te lo quita y el y yo lo que digo vale lo importante si era estar con mi marido y lo quiero muchísimo pero también habría sido muchísimo mejor pues haber hecho una boda a tu totalmente gusto como tú la querías con todo eso haber tenido un pedazo de viaje verdad y este viaje lo habría hecho igual pero bueno era lo que estábamos diciendo o te pones a llorar y marronear y pasarlo mal en tu vida o te adaptas a lo que hay y totalmente pues me adaptea en esos momentos lo que había yo quería casarme al fin y al cabo me daba igual porque yo lo que pensé bueno y si te cambian el novio y te regalan todo lo demás o sea todo lo que tú quieres a que no te lo vas a pasar bien pues ya está tengo la persona que yo quiero y como tengo la persona que yo quiero me da igual en las circunstancias que sea y eso es lo que hicimos nos casemos en las circunstancias que había pasémos muy mal porque los primeros años fue horroroso horroroso por decir mi hija no nació hasta los 6 años vale que si a los 22 años la tuve vale no 5 años no la tuve hasta los 22 años porque le decía madre o sea si que es verdad que podía haber tirado más años pero yo quería ver que estuviésemos bien porque a lo primero era un caos porque claro por mucho que quieres a esa persona eres muy crío y te puede más los lujos que tú quieres vale ahora mismo si no me puedo comprar una cosa pues no me la compro pero en esos momentos lo pasas muy mal porque tú quieres eso si que es verdad que tienes la persona que tú quieres pero aparte quieres eso vale en mi caso lo que me pasaba y bueno lo pasamos muy mal muy mal estuve muchos años sin poder gracias gracias